Este lunes culminó la consulta pública para la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional promovida por el Parlamento Venezolano. La diputada Delsa Solorza no aseguró que recibieron el apoyo de todos los sectores de la sociedad que fueron consultados. No se descarta que este martes entre en segunda discusión en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional para su aprobación. Oliver Fernández, periodista en ETN24, tiene el reporte porque esto es noticia en la capital de Venezuela. Para los venezolanos la ley de amnistía no es impunidad, por el contrario es necesaria para reconciliar a un pueblo que fue dividido por la revolución. La diputada Delsa Solorza no presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento desmintió la matriz de opinión generada desde la bancada oficialista en la que aseguran que es una ley para liberar delincuentes. La ley de amnistía ha recorrido el país de punta a punta, que han opinado todos los sectores, que hemos recibido informes, opiniones, estudios de las universidades, de los colegios de abogados, de expertos en la materia, de organizaciones no gubernamentales, de ciudadanos, de la sociedad civil, todas ellas por supuesto muy favorables a la necesidad de aprobar esta amnistía. Para el abogado y experto en derecho penal Alberto Arteaga, la amnistía es ponerle fin a la persecución que se ha instaurado en Venezuela y en determinados casos con evidente sesgo político. Considera que el presidente puede realizar observaciones sobre la base del proyecto, pero no tiene facultades para prohibirla. Y en este caso tendría que ser una consulta al Tribunal Supremo si considera que efectivamente existe algún hecho o hay alguna objeción sobre la base de un crimen de lesa humanidad o violación grave de los derechos humanos que no es el caso. Esto debe quedar absolutamente claro. Bueno, la amnistía, la ley de amnistía es una decisión política, una decisión política que corresponde por mandato constitucional a la Asamblea. 75 venezolanos continúan tras la reja solo por pensar distinto. Uno de los casos que ha despertado el interés de la colectividad es el encierro de Rosmi Mantilla, dirigente del Partido Voluntad Popular, denunciado por un patriota cooperante, figura ilegal que no está establecida en el Código Penal Venezolano. Hoy electo diputado de la República, los tribunales decidieron mantenerlo en prisión, violando también el artículo 200 de la Constitución, en el que expresa que los diputados y diputadas gozarán de inmunidad desde el momento de su proclamación. Que aun cuando las calificaciones jurídicas sean de delitos comunes, las motivaciones son netamente políticas. Yo no puedo dejar de mencionar, aquí están las fotos de Facebook, Estos son los grandísimos, excelentísimas investigaciones de contrainteligencia del SEBIN de nuestro país. Con base al dicho de un patriota cooperante, que ya ustedes saben que es un sapo del gobierno, o con las FBI venezolanas, que son fuentes vivas de información. La mayoría opositora que votó el pasado 6 de diciembre, continúa esperando que este proyecto de ley de amnistía se convierta en una realidad. No se descarta que esta semana entre a segunda discusión el proyecto de ley de amnistía para ser aprobado con mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Es la información que manejamos desde Caracas, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.